La cara dure, ¿hasta qué punto llegó? Eso no ocurre, le preguntamos incluso a Juan Ernesto Villamayor y él decía, no sé de qué me están hablando. Actualmente sigue siendo comandante Bartolomé Gustavo Báez López. Claro que es lo importante. A propósito, termina la reunión acá. Acá termina la reunión, vamos a tratar de acercarnos también, aprovechando. Acá por ejemplo está, lo vemos en cámara, Oscar, está el comisario Fidel Godoy Egli, de quien estábamos hablando hace instantes, el subcomandante de la policía, el comandante. Estamos en vivo para Noticias Paraguay, Ministro, en torno a la reunión que mantuvieron con las más altas esferas policiales. Sí, un trabajo que estamos desarrollando en conjunto respecto a la política que vamos a ir implementando. Nos hemos reunido, me he reunido con los viceministros y la alta esfera policial para desarrollar el programa de actividades. Y bueno, ese programa de actividades ha sido desarrollado íntegramente qué pretendemos que suceda, de qué modo estuvimos revisando también las políticas generales, el esquema del presupuesto. El presupuesto es bastante pobre respecto a lo que le exigimos a la policía. Hay cosas que tenemos que ir mejorando y bueno, estamos haciendo ese trabajo. Ministro, hace instantes pasábamos, antes de ingresar con usted, los audios, hay como una suerte de internismo, una inestabilidad, se autoproclaman comandantes, dos comisarios generales, uno que tira un audio, se autofelicita diciendo que ya asumía el 16, otro que quita un comunicado, su foto ahí con el presidente de la República. ¿Qué es lo que hay? ¿Usted tiene la palabra, la persona calificada para dar esa respuesta a las pilas policiales que nos están viendo hasta ahora? A ver, yo no entiendo por qué toda esta ansiedad en torno a tocar el tema de cuáles son los cambios que eventualmente se van a producir dentro de la policía. Los cambios dentro de la policía se van a producir en el marco de lo que establece la ley y en el momento oportuno. El momento de producir los cambios dentro de la policía es el momento en que se reúna el tribunal. ¿Qué sería en octubre, señor? ¿Qué sería en octubre? Nosotros tenemos que pensar que de acá al mes de octubre o al mes de noviembre hay que preparar las condiciones para esos cambios porque eso nos exige la ley y flaco favor le vamos a hacer a la institucionalidad que decimos, que defendemos, sobre todo de la mano de un presidente institucionalista alterando sistemáticamente eso para dar lugar a cuestiones personales. La policía es una institución, tiene que funcionar como institución y si hubiese un cambio dentro de la policía ese cambio va a ser anunciado por el Ministerio del Interior. ¿Qué me dice del comisario de Milicia de Socampos y del comisario Fidel Godoy? ¿Qué fueron los que se proclamaron comandantes de la policía para el 16? No tengo ninguna noticia al respecto. Ellos están trabajando dentro del cuadro policial normalmente. No tengo conocimiento de que ellos hayan proclamado como tal. El comandante de la policía es el comandante de la policía y es el único que hay. No hay otro. En torno al grupo Lince, que es lo que también preocupaba. Dijeron, el nuevo ministro va a sacar al grupo Lince, que es realmente la estrella, realmente la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay? En primer lugar, yo no creo en estrellas en la policía, salvo las que lleven en el hombro los comisarios generales. Yo no creo en otra estrella. Creo que la policía tiene que funcionar como un equipo. Pero ese es un problema de la calificación nada más de estrella. Yo valoro la gestión del grupo Lince. Entiendo que la policía es un ente defensor de los derechos humanos y eso implica mostrar los roles de la policía. Yo no puedo aceptar que haya policías, salvo que estén en operaciones especiales. El grupo Lince no realiza esa operación sin portanombres. Yo creo que un policía, cuando actúa frente a un ciudadano, no puede taparse el rostro. Y yo creo que los vehículos que transportan al grupo Lince deben estar perfectamente identificados. Eso es todo lo que yo he dicho del grupo Lince. Además, van a quitarle el pasamontaña y le van a agregar portanombres. Ya tienen el portanombres puesto, ya todos los vehículos están identificados y ellos saben que el pasamontaña no pueden tenerlo en el rostro en el momento que se dirigen a una persona. Eso es todo. Es decir, el protector del casco que es parte también de la protección cuando ellos trabajan. Pero naturalmente, ¿cómo le voy a pedir que se quite el casco para ir por la vía pública en moto? Naturalmente que va a llevar el casco puesto. O sea, una cosa es el momento en que el policía se traslada en la moto y otra cosa es el momento en que el policía interpela al ciudadano. En ese momento el policía tiene que actuar a cara descubierta. No hay una explicación para que un policía tenga que ocultar su rostro. La policía es una institución que aplica la ley. No puede tener temor de exhibirse. Entonces, todo lo que yo he dicho respecto al tema Lince, desde el origen, nunca supe de dónde vino la polémica, salvo de gente que me quiere instalar temas polémicos. Y bueno, está bien y me divierto con aquello. Porque a mí me causa mucha gracia este tipo de temas. ¿El protector van a seguir usando durante el tránsito? ¿Se lo sacan al acercarse al ciudadano? Porque muchos dicen que van a sacarse. No, no, no. En el tránsito tienen la protección. Una vez que se dirigen al ciudadano es que no pueden estar enmascarados, entre comillas. Solamente cambia el protocolo para el momento del abordaje a la persona. Nada más que eso. Todo el resto de la función. La chapa. La chapa que deben tenerla y el portanombre que deben tenerlo a la vista. Es decir, todos los ciudadanos tenemos que saber, en primer lugar, que lo que está allí es un policía. Y tenemos que respetarlo como tal. Segundo, tenemos que saber quién es el policía. Cómo se llama este policía. Porque nadie está exento de cometer un abuso. Y nosotros necesitamos asegurar, si somos la policía de los derechos humanos, que no se comete abuso desde la función policial. Gaby, sería bueno que se refiera a lo que ocurre en el Guairá. Para la policía, toda la tarea que tenemos que realizar, que ahora tenemos que recentrar, por un lado, el tema del hospital. Tal, el presidente de la República dispuso que se construya el policlínico policial, Rigoberto Caballero, en otro lugar. Eso no quiere decir abandonar el lugar en el que se encuentra, sino que eso puede quedar reducido a consultorios, porque es una donación que recibió el Estado. Yo no vi el título hasta este momento. Pero da la impresión de ser una donación con cargo. De todo modo, el cargo se cumple, porque no cambia el nombre del policlínico policial. Pero la ampliación sí tiene que contemplar un servicio de muy buena calidad, que incluso sea atractivo para el ciudadano. Es decir, el policlínico policial tiene que poder vender el servicio. Y que sea apetecible para la ciudadanía, por un lado. Por el otro lado, el tema de becas de los hijos, que yo ya había anunciado, bueno, estamos desarrollando el programa de becas. Y por otro lado, ¿qué queremos? Poner mano dura al interior de la policía. Porque también tenemos que entender que si le damos beneficios, le vamos a exigir más. Las páginas de los diarios no me pueden seguir mostrando hechos de corrupción dentro de los cuadros. ¿Con algo de eso? Dentro de este diario también, una tranquilidad para la cúpula actual para empezar a operar. ¿Y cuáles serían las zonas que tienen que poner énfasis, de acuerdo a la visión de ustedes o asesores? Así es. Por un lado, para los efectos internos de la policía, lo que se espera de la policía. Y por el otro lado, lo que tenemos que hacer de cara a la ciudadanía. Acá yo tengo tres temas que abordar. Uno, el tema del personal interno. El personal interno. El mejorar el estándar de vida del personal policial, por un lado. Por el otro lado, el separar unidades especiales dentro de la policía, donde los que integran esas unidades especiales, son unidades voluntarias, pasan por el polígrafo todos. De modo tal que yo necesito asegurar la integridad del personal. Y la política del polígrafo se va a mantener cada tres o cada seis meses, por un lado. ¿Para personal de operaciones o de trabajo público? Para personal de operaciones. Para personal de operaciones en área restringida. El polígrafo es voluntario. ¿Y el que se quiere someter no va a ocupar esos cargos? No ocupa ninguno de esos cargos, ocupará otros dentro de los cuadros generales. Eso por un lado. Por el otro lado, la mayor exigencia al interior. O sea, no es posible que me aparezca personal policial vinculado con hechos ilícitos, y esto se tiene que cortar, aunque en principio se reduzca un poco la dotación policial. Hay que poner mano dura y cortar. Y por el otro lado, todo lo que tengo que cumplir frente a la ciudadanía. Lo último, dos hechos bastante graves. El acaecido en Guairá, y el otro la muerte de la joven estudiante de odontología. ¿Qué opinión le merece? La joven estudiante de odontología es hija de personal policial. La opinión que me merece es que la policía se encuentra expuesta en diversos puntos. En primer lugar, la familia está tan expuesta al ilícito como el resto. O sea, la policía no es ajena a ser víctima. Es víctima el policía cuando se desplaza, cuando está en la vía pública, igual que cualquiera. Es víctima su familia, igual que cualquiera. Es decir, la policía es la que más interés tiene en que desaparezca este problema. Pero también es víctima el policía cuando a usted le está por suceder algo, es el policía el que tiene que venir a protegerle. Y en ese momento también el policía es víctima. Me preocupa la inseguridad. Es una inseguridad que tenemos instalada. Y tenemos que encontrar fórmulas para eliminar esta inseguridad. ¿La contrapartida judicial, ministro? La contrapartida. Porque la policía se ha dado casos de que se ha detenido en reiteradas oportunidades a gente con antecedentes, pero homicidio doloso, tentativo homicidio doloso. Y sin embargo, la justicia lo libera. Mire, un delito trae otro. Cuando le empiezan robando el teléfono celular, es muy posible a usted, es muy posible que terminen pegándole un cuchillazo a otra persona después para seguir robando el teléfono celular. La política de delitos vagatelarios no parece buena idea. No parece buena idea que por reducir la tarea de la fiscalía, por reducir el volumen de trabajo de la fiscalía, los delincuentes estén en la vía pública. Y esa es una patarrenga del sistema. Porque... A ver, no le digan ni al juzgado. Por eso, la mera declaración de vagatelario, y yo le diría que un teléfono casi es vagatelario, ya implica un clima de inseguridad general. A la policía le obliga a actuar, pero se sabe perfectamente que la fiscalía va a hacer absolutamente nada al día siguiente, porque va a entrar dentro de una calificación que a ellos no les merece... Bueno, lo que está diciendo el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quizá lo más significativo hasta ahora, esto que guarda relación con algunas modificaciones en el proceder del Grupo Lince, de la Policía Nacional, ya no podrán actuar a cara cubierta, como lo hacían habitualmente, tendrán la placa identificatoria de cada uno de los uniformados, y también los vehículos en los que se desplazan tendrán la chapa correspondiente. Correcto. Hacemos una pausa y volvemos en...